¿Qué tal amigos? Ojalá que hayan tenido una excelente semana hasta ahora. En el video hoy quiero cubrir una de las preguntas que la mayoría de la gente me está haciendo de Axel, ¿qué hago con mi dinero y cómo empiezo a invertir? Básicamente quiero cubrir cuáles son los ejes de las inversiones y recalcar por qué las inversiones y las finanzas personales debes verlo como un traje hecho a medida. Por algo se llaman finanzas personales. No hay una regla general que todo el mundo pueda adoptar por igual. Todos vivimos en países diferentes, estamos en edades diferentes, con responsabilidades diferentes. Por eso te quiero dar las herramientas para poder armar tu propio traje a medida. No simplemente te quiero dar los pescados, sino te quiero enseñar a pescar. Esta hoja de luta ojalá te sirva a vos para guiarte a cómo empezar a invertir y dónde deberías estar ubicado en la edad que vos tenés actualmente. Para empezar, lo que yo considero todavía no ser la carrera, sino el precalentamiento o la preparación para la carrera es ver todas las obligaciones que tenés todavía que tienen tasa negativa. Esto serían como por ejemplo las cuotas de las tarjetas que todavía no pagaste, algún préstamo que sacaste de una cooperativa o casa financiera para poder pagar electrodomésticos, tu auto o tu casa. Porque si sacaste una tele o un celular a cuotas, ya estamos en una situación crítica que primeramente tenemos que revertir. Como dice el dicho, y yo vivo fuertemente por este, que la mayoría de la gente compra cosas que no necesita para impresionar a la gente que no le importa con dinero que todavía ni tiene. Ahora, sé que la mayoría de la gente cree que comprando una casa a cuotas es una inversión y quizás vamos a entrar acá en un dilema, pero yo creo que una inversión es una inversión cuando realmente pone dinero en tu bolsillo. Una casa, por ejemplo, saca dinero de tu bolsillo porque tenés que pagar tu cuota, tenés que pagar los intereses, tenés que pagar todas las cuentas. O sea, no te genera dinero mes a mes para poder vivir vos de este. Pero sí, cuando estamos hablando de un duplex, por ejemplo, ahí sí hablamos de una inversión porque este trae dinero mes a mes en tu bolsillo. De esto también se habla en el libro Padre Rico, Padre Pobre, que es una lectura bastante fácil y yo lo recomiendo a todo el mundo. Mira, si quieres el link te lo voy a dejar en la descripción o mejor, si lo quieres tener 100% gratis, también te voy a dejar el link de Audible, que es una plataforma de Amazon en el cual el primer audiolibro que elijas te va a ser 100% gratis. Así que, ¿por qué no empezás con esta lectura para poder empezar a diferenciar entre inversiones y gastos? Pero volviendo al tema de la casa, sé que acá las cuotas son de 10, 20 a 30 años, así que ya puedes apartar dinero en una cuenta separada para poder empezar con las inversiones porque, como todos sabemos, el tiempo es tu mejor aliado en las inversiones. Para empezar, entonces, deberías separar mes a mes en una cuenta de difícil acceso o mediano acceso como una cooperativa o un fondo mutuo el presupuesto que vos tenés asignado para las inversiones. Yo considero una tasa prudente con la cual empezar entre 5 a 10% de tu salario mes a mes. Claro que los primeros 2 a 3 meses te va a costar separar este dinero, pero después ya el cuarto, quinto, sexto mes, esto ya se vuelve una rutina y te va a hacer más fácil poder separar este dinero y empezar a invertir. En un video que sigue, voy a estar desglosando a profundidad este tema de cuánto tenés que separar de acuerdo a tus ingresos y tu edad en esta cuenta separada. ¿Cuánto es lo que tenés que estar teniendo separado cuando tenés 20, 30, 40, 50, hasta 60 años? Y ojo, no es mucha plata que vos tenés que tener separada para poder vivir 100% de tus inversiones. Por eso, ¿por qué no consideras suscribirte si todavía no lo hiciste y darle a la campana de notificación para no perderte ese video? Un buen lugar para separar este dinero es en una cuenta de una cooperativa o en un fondo mutuo. No lo considero prudente hacerlo en el banco, porque las tasas que te paga el banco son tan ínfimas que la inflación te iba a estar sacando poder adquisitivo. Las cooperativas y los fondos mutuos por lo menos te van a ayudar a empatar con la inflación para así no perder poder adquisitivo. Como por ejemplo el de la casa de bolsa Investor. Ahí yo recibo entre 5 a 6% anual sobre dinero que tengo a la vista. O sea, que la inflación que está entre 3 a 4% acá en Paraguay, yo lo puedo estar superando y hasta inclusive ganar un 2% con el dinero que tengo a la vista, pero me cuesta acceder porque es un papeleo. Así, cuando salgo del shopping y veo vamos a ir un zapato que me gusta, no puedo hacer esa compra impulsiva porque el dinero no lo tengo en mi bolsillo y me tengo que decir, flaco, el dinero lo tenés en un fondo mutuo que tenés que hacer un papeleo para poder sacarlos y ahí ya generalmente la calentura baja y logro hasta ahorrar el dinero de nuevo. Ahora, arrancamos con la carrera y empezamos a invertir. Lo primero que tenés que saber entonces, ¿cuál es el nivel de riesgo que vos como persona podés asumir? ¿A qué me refiero con esto de riesgo? Bueno, en las inversiones hay básicamente dos polos. Está el riesgo y está el retorno que uno puede tener. El riesgo es la eventualidad en no tener acceso a tu dinero o perder tu inversión y el retorno está vinculado a cuánto te va a estar generando de intereses adicionales tu inversión. Por eso se dice que hay dos polos, bajo riesgo y bajo retorno y alto riesgo y alto retorno. Porque un pibe de 20 años no precisa un flujo de caja como un señor de 50 años. O sea, puede asumir un poco más riesgo comprando acciones que bonos que un señor de 50 años que necesita un flujo de caja más o menos estable para saber cuánto puede recibir de acá en 3, 4, 6 meses y cuántos ingresos estaría teniendo. Pero antes de seguir, quiero recalcar que en este video voy a estar hablando sobre inversiones de papel, no inversiones de bienes raíces. Porque todavía no me considero alguien bien entendido en el mundo de bienes raíces, pero es algo en el cual lentamente estoy incursionándome, ya estoy indagando. Así que el día de mañana pueda incursionarme bien y decirte a vos en este canal cómo me está yendo y cuáles son algunas prácticas que se pueda implementar en el mundo de inversiones de bienes raíces. Por eso, ahora estaremos hablando de inversiones en papel. En el mundo de inversiones de papel hay básicamente dos jugadores. Están los bonos y están las acciones. Cuando hablamos de bonos, estamos hablando de prestar nuestro dinero a empresas, municipios o el gobierno a una tasa fija y a un plazo pactado. Como las tasas y las fechas están pactadas, podemos esperar que nuestros retornos sean bajos, pero también nuestro riesgo de perder la inversión también es bajo. ¿Esto por qué? Porque nosotros entramos como deudores en la empresa. O sea, el día en que quiebra la empresa, vas a ser uno de los primeros en recibir de vuelta tu dinero. Por eso se habla de bajo retorno y bajo riesgo. Porque tu riesgo de perder tu dinero es menor. En el otro lado del ring tenemos las acciones. Cuando compramos acciones, pasamos a ser dueños de la empresa. O sea, la rentabilidad que ésta genera durante todo un año, parte de eso te va a tocar a vos de acuerdo a las acciones que poseas. Porque los ingresos que tiene la empresa pasan a ser divididos en la cantidad de acciones que tienen emitidas. O sea, vas a recibir partecita de todos los ingresos. Generalmente las tasas de ingresos son mayores que las tasas de los bonos. Por eso tus retornos van a ser mayores, pero también tu riesgo va a ser mayor. ¿Por qué tu riesgo va a ser mayor? Porque cuando la empresa quebrase, vas a ser el último en recibir de vuelta tu dinero. Y generalmente no sobra mucha plata cuando le paga a los empleados, le paga a los deudores financieros y a los proveedores. Básicamente, perdés tu inversión. Si no te sentís bien preparado para dar pie en este mundo de inversiones de papel, ¿por qué no te fijas en el link de un curso que yo hice 100% gratis especialmente para vos para poder cubrir y ganar conocimientos de cómo funciona esto para que vos no empieces a especular? Lo mejor es tener un portafolio balanceado. Tener un poco de acciones y un poco de bonos. Así vos puedes recibir pagos anuales fuertes de los dividendos que pagan las acciones, pero también trimestralmente o cuatrimestralmente puedes recibir los intereses que pagan tus bonos. Hay también fondos de inversión que tienen una canasta de acciones y bonos en la cual vos puedes invertir y tendrías un portafolio bien diversificado. Mira, el de Cadien, por ejemplo, te da una tasa de retorno de 9%, o sea que vos en 7 años vas a poder duplicar tu dinero y 3 años más triplicar tu dinero. ¿Qué tal te suena eso? El link también te lo voy a dejar en la descripción. Porque invertir sin tener realmente un buen conocimiento básico es especular no más. Que es muy similar a irte a una casa de apuestas o al casino y tirar un número al azar y cruzar los dedos para ojalá ganar. Claro que tienes chances para ganar, pero tus posibilidades de perder tu dinero, ¿qué tan altas son? Ya te estás dando cuenta que esta no es una forma de volverte millonario de la noche a la mañana. Va a tomar su tiempo. Y por eso, ¿por qué no empezar hoy o este año con el tema de las inversiones para que tu futuro voz te lo pueda agradecer? Y bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este video y haberme apoyado con un pulgar arriba. Si me querés encontrar en las redes sociales, estoy bajo Axel Siemens. Si todavía no estás suscrito, ¿por qué no lo consideras? Y también le das a la campana de notificación para no perderte de todo el contenido. Soy Axel Siemens y nos vemos la próxima. ¡Éxito en las inversiones!